Cada día el sol sale poquito a poquito, y durante el día sigue iluminando más y más. ¡Un rayito de luz para cada día! Para recortar los valores con historias que dejarán una huella importante en tu vida. Hola, hola mi príncipe y princesa de Jesús. Que en este lindo martes puedas sonreír y cantar con Jesús, porque al lado de Él todas las cosas son para bien. Te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy dice así, Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Hechos 24.16 Y la historia se titula Nueces. Siempre me han gustado mucho las nueces. ¿Y a ti? Cuando era pequeña, en comprar nueces era una excepción en casa. Era bastante caras donde vivíamos, así que pocas veces podíamos darnos el lujo de comerlas. Eso hacía que las valoráramos y deseáramos más. En ese tiempo, mi papá estudiaba en los veranos para completar su maestría en teología. Casi todos los años íbamos con él a otro país, aunque significaba un poco estar de campamento. De hecho, un verano estábamos instalados en una parte del hogar de señoritas y no teníamos refrigerador para mantener nuestra comida en buen estado. Gracias a Dios, una joven profesional que vivía en la universidad, a quien mis padres conocían de niña, se ofreció a permitirnos usar su refrigerador. Solo teníamos que llevar la comida que sobrara a su casa, para mantenerla allí fresca. Mi hermana y yo nos turnábamos para realizar este trabajo. El trabajo no era divertido, pero qué cosas ricas se podía ver allí. Queso de rallar, dulce de leche, muchas frutas, pero por sobre todo, nueces. Una bolsita cargada de nueces. Luego de varias veces, decidí probarlas. Mmm, estaban deliciosas, pero solo comería una. No quería que se notara. La siguiente vez me resultó más fácil tomar otra nuez y comerla. Y la siguiente no solo fue más fácil, sino que comí más y más nueces. El verano terminó, pero el recuerdo no quedó como un dulce sabor que había disfrutado por algunos minutos, sino como lo que realmente había sido robar. Cuando pensaba en eso, me dolía el estómago. Pasó el tiempo, y puedes creer, ¿quién nos vino a visitar un día a nuestra casa? La dueña de las nueces. Pensaba que no podría decirle nada por la vergüenza, pero a la vez sabía que solo podía quedarme en paz, luego de contarle lo que había ocurrido. Así que cuando tuve un momento a solas con ella, le confesé lo que había pasado hace algunos años. ¿Crees que fue fácil? No, pero tenía que hacerlo. Solo podría estar tranquila con una conciencia limpia. Como dice el versículo de hoy, procura siempre que tu conciencia esté en paz con Dios y con los demás. Si tienes algo por allí oculto y sin confesar, no dudes más. Confiésalo hoy. Acuérdate de mis nueces y ten por seguro que solo viviendo en integridad podrás ser completamente feliz. Querido Dios, en este día gracias porque tú siempre estás a nuestro lado. Ayúdanos Señor a ser siempre íntegros, a siempre decir la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Devoción matutina para menores. Un rayito de luz para cada día. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!